El sur de nuestra nación, Acapulco con 25, 20 grados para Tuxtla y Mérida, Yucatán despierta con 21. Nos concentramos parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Vamos checando el termómetro en la perla del Pacífico, 17 grados centígrados, teniendo una mañana completamente despejada. Vea usted el sol radiante en todo su esplendor y esta condición de cielo se mantiene el resto del día. La humedad que nos marca hasta el 93%, temperatura máxima que todavía alcanza los 30 grados centígrados. Y ya por la noche el termómetro disminuye hasta marcar los 21. Nuestro pequeño viaje también en la capital sinaloense, 15 grados centígrados, cielos completamente despejados, la humedad al 82%. Temperatura máxima 31 grados centígrados, a mediodía cielos completamente despejados, no se esperan precipitaciones. Y por la noche el termómetro en Culiacán es de 17.